¿Estás, no? Vamos. Bueno, Diego, se terminó la participación en Herlingham. ¿Cómo se prepara? ¿Se viene Palermo? Sí, bueno, ahora faltan tres semanitas para arrancar Palermo. Acabamos de terminar Herlingham. La verdad que fue positivo. Si nosotros en septiembre, cuando clasificamos, el objetivo era ver si podíamos ganar algún partido. Y bueno, a la jugada, la verdad que jugamos muy bien, le ganamos. A Monjitas, la verdad que nos quedó medio un sabor amargo porque le fuimos ganando todo el partido y la verdad que nos sentíamos que no lo merecíamos ganar y se nos escapó. Pero bueno, el balance fue positivo y ahora Palermo con muchas expectativas. Muy bien, la última, ahora sí. Mandar un saludo a toda la gente de Washington que te mira a través de las redes sociales. Gracias a todos los que nos siguen y nos acompañan y los esperamos para el mundo. Gracias.